Esto es Poroco para el Mundo, una ventana del llano en la web. Tenía que ser de Varinas, la muchacha que me inspira, la que me tiene penando. Tenía que ser bella, sutil y sencilla, como flor de campanilla, por ser nacida en el llano. Tenía que ser de Varinas, la muchacha que me inspira, la que me tiene penando. Tenía que ser bella, sutil y sencilla, como flor de campanilla, por ser nacida en el llano. Cuando yo la conocí, fue tan grande mi entusiasmo, me inspiró su cabellera y le tomé uno robado. Sin pensar que de una broma íbamos a enamorarnos. Lo nuestro empezó de un juego y Dios sabe dónde vamos. En su pecho había sequía de amor y yo formé un lago. Hay luceros y cabrillas donde había un cielo nublado. Joropo para el mundo, siente nuestra música donde te encuentres. Terza es su piel, son tan suaves sus mejillas, tenía que ser de Varinas. Soñaré mientras que viva verte en mis brazos rendida, dándote un beso en los labios. Terza es su piel, son tan suaves sus mejillas, tenía que ser de Varinas. Más me parece estar soñando, bella mujer. Soñaré mientras que viva verte en mis brazos rendida, dándote un beso en los labios. Hay un noce que me obliga a volver si estoy lejano, porque cuando no te miro quiero tenerte a mi lado. Para decirte en caricias lo mucho que yo te amo. Eres tu barinecita, mi tesoro más preciado, que si llegara a perderte como sería ese guayabo. Me entregaría a las cantinas, noche y día tomando tragos.